Es que pongo cara tonta No me lo espero Me va a salir el disparador Si suena ocurrir Ya está ¿Qué hago? A ver si se va No, 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 no No, 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 no Sí, se limpiaba morritos No lo gusta Bueno, así está, más o menos luego se relame ya un poco Sí, ya lo he quedado